Todos quienes formamos parte de Grupo Imagen Multimedia de esta segunda emisión de Imagen Noticias y yo a título personal, te mandamos un abrazo gigante, querido Guillermo González, director de producción de Imagen Televisión, Memo, mi queridísimo Memo, por el sensible fallecimiento de tu esposa Patricia Irene Caparroso Franco. Desde este espacio todo, todo nuestro cariño, Memo, para ti y para toda tu familia. Por supuesto, te esperamos aquí en casa, aquí te esperamos. Regresa acá que te vamos a abrazar en cuanto vuelvas. Memo, querido. Regresa acá de junta, enferma parte al final de junta. Gracias.